¡Suscríbete! 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 ¡Siguiente! ¡Cuidito al aire, chavales! ¿Estás listo? ¡Siempre! ¡DJ! ¡Listo! ¡Tiempo! Yo... Sabes que juegan los Warhammer. Yo no estaría aquí el resto si no fuera con el sube. Sabes que esta, esta mierda mola. Improvisando, no te iras en las telas con la licona. Sabes que es tuyo, traigo toda la clase. Sabes que yo aquí, si quieres, boto el desfase. Sabes que yo aquí, no lo hago nada mal. A los picos, pierdas de una patada para el capital. Sabes que les paga, traigo todo el estilo. Porque sabes que eres el resto, y somos siempre los adivinos. Que trago, no pasa nada porque sabes que no. Estas mis coleguitas pagamos a los paganas. Una telejora, traigo el desfase. Porque sabes que con una patada de Wightime, traigo todo el freestyle. Y como quina fue, yo siempre voy reventando todos los gastos. Sabes que es unyo, traigo toda la clase. Sabes que el resto aquí, bota el desfase. No pasa nada, es mi primera batalla. Si quieres que este chico, yo bien aquí, nunca se vaya. Que le van, vengo de luto. Pon el lexpiker aquí, representándote en la escadilla. Tien, bote, ruido ahí. Tien, bote, ruido ahí. Tien, bote, ruido ahí. Yo, yo, hey. Saben que esperar, no esperen que la fiesta no la monte, el Obi-Wan Kenobi le atropelló un rinoceronte, lo hago con Tarante, lo hago lápiz, con un puto elefante, que le f***, hago el estilo de Madrid, Obi-Wan Kenobi, que coño haces aquí, que le f***, hago el estilo, porque Obi-Wan Kenobi estaba ahí, bando de perdido, lo que hacía, si sacaste enlace, por eso sabe que esta rima traigo a la clase, Obi-Wan, que ha pasado, ha visto un elefante y el cabrón se ha cojonado, que le f***, hago el estilo de Madrid, porque el cabrón intentó usar la fuerza, no le valía, pesaba mando, porque sabe que el cabrón disparo siempre al bando, siempre al bando, tengo estilo, porque sabe que el elefante seguro queda un patillo, sabe que aquí, ahora está el libre, el cabrón intentó matar a un puto tigre que le f***, este no se queja, Obi-Wan Kenobi, corriendo por las putas abejas, que le f***, tiempo, 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 que las pi Letter, queda Doctor y ve, es el Titanic, yo, 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 sabe loco en el patio, llega el Dalmer y le quitó el puerto al mundo, Leonardo DiCaprio, madre mía lo que pasa no la traigo en el papel, digo bueno ya que estamos aquí y nos hundo en Madre mía, venate, chaval, de escupo hardcore Llega el pibe, se va con la piba, se la polla Y después los juntos hunden el barco No puede ser cebas y son de los mejores Da y verden, nos vamos a hundir ¿Has traído los condones? Sí, espera que ella cule Está Darrellas pollando y representa a los de Turex Madre mía, venate que esto es final Y que empieza en la guerra de las galaxias Y el cabrón acaba hundido en el fondo del mar No puede ser, si es que es un pimpín Se está apoyando la tía de la peli Titanic Y de repente aparece comiendo en el coño el Jar Jar Binks Venga, vamos, no me jodas Se va a hundir el barco y encima se hunde el maestro Yota ¡Tiempo! ¡Ruino ahí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bueno chicos, es increíble Gusto, Gusto, Gusto Bueno, señores, parece que ha ganado el lado luminoso de la fuerza ¡Pasa Gusto! Un ruido también para Manuco Porque se va a burlar de burra madre chicos ¡Vamos ahí chaval! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!